Hola, mi nombre es Mónica Seara y soy la fundadora de Humanas Salud Organizacional. En Humanas promovemos el nuevo paradigma empresarial, que es crear empresas seguras, saludables y sostenibles. Hacemos que la gente se sienta bien en el trabajo y de este modo sean más productivos. Si quiere que su empresa mejore los niveles de absentismo, presentismo y reduzca accidentes, contacte con nosotros. Gracias.